Aquí estoy de nuevo en la cantina Tomándome esta copa de limbo No quiero ni acordarme de esa indigna Que ayer destrozó mi corazón De haber sabido jamás me enamoro Y no caigo en los juegos de su amor Pero quien se resiste a ese tesoro Si ya me entrego todo y hoy muero de dolor Como olvidar ese su largo pelo Y esa linda mirada angelica Esos labios que me decían te quiero Por Dios creo que me siento fatal Que ganas de llegar y darte un beso Y calmar estas ganas de llorar Pero solo me reflejo en el espejo Y te siento tan lejos en esta soledad Mi corazón está a punto de desplomarse todo En lugar de calmarme yo más lloro Y así se hace más grande mi sufrir Sin ti Solo quisiera que me trague el viento Para calmar todo este sufrimiento Y así poder olvidarme de ti Y esta es la banda Cielo Azul De Nocupétaro, Michoacán Mi corazón está a punto de desplomarse todo En lugar de calmarme yo más lloro Y así se hace más grande mi sufrir Sin ti Solo quisiera que me trague el viento Para calmar todo este sufrimiento Y así poder olvidarme de ti